Saludos y bienvenidos a otra cápsula deportiva. Mi nombre es Luis Meléndez de Sazón Deportivo y en colaboración con Piso 13 vamos a ponerle sabor a tus deportes. Comenzamos la receta de hoy hablando de las nuevas campeonas del voleibol superior femenino. Las Pinking de Corozal que sumaron el campeonato número 18 en la historia de la franquicia y lo más impresionante es en la manera que lo hicieron, ya que despacharon vía barrida a las 6 veces campeonas criollas de Caguas. Las Pinking no solamente barrieron la serie, sino que no perdieron ningún parcial en los 4 partidos, ganando 12 parciales en total y así demostrando su dominio absoluto en la serie. Vamos a añadir una pizca de baloncesto superior nacional, ya que ayer estaba supuesta llevarse a cabo el cuarto partido de la serie final entre los vaqueros de Bayamón y los atléticos de San Germán. Pero el partido no pudo darse debido a que unas fuertes lluvias en el municipio de San Germán dejaron el tabloncillo con demasiada humedad, poniendo en riesgo a los jugadores. De haber salido a la cancha, la decisión de cancelar el partido llegó después de una hora de espera. El juego 4 de la serie, que es liderada por Bayamón, dos juegos a uno, fue pospuesto para el próximo martes. Continuando por la línea del básquetbol, la NBA ha tomado la decisión de retirar el número 6 luego de la muerte del gran Bill Russell. Los jugadores que actualmente utilizan el número 6 podrán seguir utilizándolo hasta el momento que se retiren o decidan cambiar de número. En otras noticias, Fernando Tatis Jr., el campo corto de los padres de San Diego, ha sido suspendido por la MLB, esto luego del positivo a una sustancia prohibida por el programa antidopajes de la MLB. La suspensión será de 80 juegos sin paga y efectiva de inmediato. Esta suspensión también saca a Tatis del Clásico Mundial de Béisbol, ya que es un evento organizado por la MLB. La baja de Tatis será una muy dura para un equipo de los padres que han hecho movidas para competir esta temporada, al igual que será una baja sensible para el equipo de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol. En temas de Béisbol AA, los peces voladores de Salinas están por primera vez en 65 temporadas en una serie final, al vencer con resultados de 5 carreras por 4 en 11 entradas a los Mets de Guaynabo este domingo, en la continuación de la post-temporada de la AA. Vamos a culminar esta receta con un poco de boxeo, ya que el pújil boricua Sander Sayas se apuntó una contundente victoria vía knockout el sábado en la pelea coestelar de la cartelera esteralizada por el regreso de Teófimo López contra el mexicano Pedro Campa. Sayas lució dominante durante todo el combate conectando golpes efectivamente. Con esta victoria Sander Sayas mejoró su récord a 20 victorias, 0 derrotas, 0 empates con 14 knockouts. Esto ha sido todo por hoy, gracias por su sintonía, soy Luis Meléndez de Sazón Deportivo y en colaboración con Piso 13 tenemos tu receta deportiva favorita.